Comenzé esa fosca. De palito, clávate, clávate. Allá a saltar, 14 metros. Baixa, baixa y rápido. Alucinante. Un poquito más, suelta la cuerda. Suéltate ya. Venga, guay. Ahí, muy bien. Ahí, sí. Baja, muy bien, muy bien. Ahí, muy bien. Ahí, muy bien. Están aquí en esa fosca. Yo y David. Un barran alucinante. Un barran alucinante. Un barran alucinante. Un barran alucinante. Un barran que os traigo. A cada vídeo de ustedes. A la derecha, eh. A la derecha, la mano. Por allí, debajo de toda la pared que hay allí. ¡Vamos, vamos! ¡Dabiiiis! ¡Dabiiiis! ¿Qué parece un copión? ¡Vamos! ¡Fuá! ¡Fuá! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Este es la bomba, a que parran, este es el niño que me paga, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!